¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Corremos el riesgo de regresar al semáforo estatal de riesgo epidemiológico en color rojo. Por tal motivo, actuar con contundencia es lo único que puede revertir la realidad. Como todas y todos saben, el semáforo estatal nos indica qué tanto y qué tan rápido nos estamos enfermando, cuál es nuestra disponibilidad hospitalaria y cuál es la probabilidad de cambiar de color si se mantienen ciertas tendencias. En suma, el semáforo es un indicador estadístico que muestra si la situación epidemiológica está controlada o si es necesario tomar medidas preventivas para evitar que se salga de control. Esta herramienta nos ayuda a estar preparados y entrar en acción por el bien de todas y todos los quintanarruenses. Justo como sucede en este momento, como hemos hecho anteriormente con el trabajo conjunto de sociedad y gobierno, estamos en el momento oportuno de revertir la tendencia de esos indicadores. Ante este escenario, tenemos que adaptarnos a medidas restrictivas que nos permitan reducir los contagios y disminuir la ocupación en los hospitales. En particular, el municipio de Benito Juárez muestra una curva de contagio que va en ascenso. Esto es algo que no podemos ignorar ni permitir. Por eso, hoy, cada quintanarruense, niñas y niños, jóvenes, mujeres y hombres, adultos y personas mayores, deben hacer conciencia. Y todas y todos debemos hacer lo que nos corresponde. La vieja normalidad ya no existe. No es posible vivir como se vivía antes de este virus. La reactivación económica, con el uso de las medidas que todos ya hemos escuchado, no es opcional. Son medidas obligatorias. Esto se tiene que entender. He insistido en educar y educarnos. Esto implica salir a la calle entendiendo la responsabilidad que cada uno tiene en cada acción y en cada medida para salir adelante. Todos debemos hacer lo que nos toca. Omitir o simular que se cumplen las medidas es una irresponsabilidad que afecta a todas y a todos. Se puede engañar a la autoridad, pero no se puede engañar al virus. Es por ello que anuncio cinco medidas para contener el crecimiento de los contagios en los próximos días. Primero, la supervisión de horarios y de aforos será estricta y apegada al semáforo. De incumplirse, lo advierto, habrá cierres, suspensiones y clausuras. Segundo, eventos como competencias, ferias, expos, congresos, exhibiciones, tendrán que generarse en el contexto de burbuja sanitaria, en el que se debe respetar aforo. Todo el que ingrese deberá mostrar una prueba de antígeno negativa de antigüedad no mayor a 48 horas. Y una vez que se ingrese a la burbuja, no podrá salir hasta concluido el evento. Tercero, habrá cierres de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. Se sugiere que estén atentos a los mensajes oficiales para información en este tema. Cuarto, el transporte público y privado será también monitoreado y ningún vehículo podrá superar el número de pasajeros permitido en el color naranja. Quinto, las reuniones sociales, que son masivas, serán sancionadas. No podemos arriesgarnos a convivencias que incumplen las medidas de sana distancia y ponen en riesgo a toda la población por el esparcimiento de unos cuantos. Debemos endurecer la postura para salvaguardar la salud y vida del mayor número de personas. Como les he dicho, no hay acción pequeña. Todo esfuerzo por fortalecer las medidas sanitarias se va a reflejar en nuestro semáforo, en la salud y en la economía. Estamos en un momento crucial y debemos entender que lo que cada quien hace me afecta a mí, a mi familia y a todo mi entorno. Lo que hago define lo que vendrá en el futuro para todos. Muchas gracias.